¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos como cada domingo. Viste de la República Mexicana, persisten estas altas temperaturas. Los chubascos para el día de hoy y el día de mañana son de manera aislada y sobre todo en zonas montañosas. Así que por lo pronto para esta tarde la máxima alcanzando 37 grados, cielo parcialmente soleado. Chubasco ocasional, esto en un 30%, también por la noche 28 grados y un cielo medio nublado y el viento presente para concluir esta jornada. Vamos a echarle un vistazo a los próximos cinco días. Todavía para el lunes persisten estas condiciones de lluvia de un 30%, como le venía comentando, pero como quiera altas temperaturas, 38 grados. Para el martes 40 grados, incluso para el miércoles también se mantienen los 40, ya sin precipitaciones. El jueves rebasando los 40, como ven en pantalla 41 grados y el viernes todavía se mantiene en los 40 grados. Hay que mantenernos muy bien hidratados y sobre todo usar ese bloqueador solar. Para el norte de Nuevo León destaca el cielo soleado, temperaturas que van desde los 38 para Hualeguas y Villaldama. 39 se mantienen Lampazos y Bustamante, destacando Anáhuac con los 40 grados. La temperatura máxima, un ambiente caluroso también para estos puntos. Si hablamos de Sabinas Hidalgo, 38 grados, cielo parcialmente soleado, chubasco aislado. Para el lunes se mantienen 36, también presentes de un 30% y el martes ya descartadas las lluvias, pero como quiera estas altas temperaturas son las que persisten. Este domingo para el sur de Nuevo León destaca el cielo medio nublado, chubasco y la tormenta presente. Temperaturas que van desde los 37 grados para Cadereyta, destacando Galeana con 27 grados la temperatura máxima. Para Linares 38 grados, cielo parcialmente soleado, chubasco ocasional. Para el lunes se mantienen un 40% estas precipitaciones y el martes se descartan las lluvias, pero todavía estas altas temperaturas son las que permanecen. Este domingo en otros puntos como Nuevo Laredo, 40 grados es el que domina este ambiente caluroso. Saltillo se mantiene en los 30 grados, no se descartan los chubascos tampoco para Allende, 38. En Ciudad Victoria se mantienen los 36 y 35 grados para Reynosa. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna nueva y la próxima es una luna creciente y entra este próximo viernes 5 de agosto a las 6 de la mañana con 6 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos. Que sigan teniendo un excelente domingo. Cuídense mucho. ¡Gracias!